El salitral de carrera Quiroz es un hombre que nunca ha tenido miedo Muchos ya lo han comprobado Que se haga y es el amigo Desde muy temprana edad se vino a Estados Unidos Nadando cruzó el río Bravo Burlándose de los gringos Para mí el río Bravo es charco Decía sonriendo el amigo De profesión ladrillero Cien por ciento potosino Donde me las pintan brinco Y en cualquier panteón me muero Si la mula no era arisca A pura traición la hicieron Desde Memphis, Tennessee Un saludo a mis amigos César es mi mero nombre Y Quiroz es mi apellido Y aunque a muchos no les cuadre Sepan que yo no me aguito A los toros del jaral Los caballos de allá mismo Desde muy temprana edad se vino a Estados Unidos Nadando Nadando cruzó el río Bravo Burlándose de los gringos Para mí el río Bravo es charco Decía sonriendo el amigo Desde que te fuiste Desde que te fuiste hermano Vieras como te recuerdo Mis padres y mis hermanos Siempre te recordaremos Un saludo hasta allá arriba Un día nos encontraremos De profesión ladrillero Cien por ciento potosino Donde me las pintan brinco Y en cualquier panteón me muero Si la mula no era arisca A pura traición la hicieron Desde Memphis, Tennessee Un saludo a mis amigos César es mi mero nombre Y Quiroz es mi apellido Y aunque a muchos no les cuadre Sepan que yo no me aguito A los toros del jaral Los caballos de allá mismo Los caballos de allá mismo